Me gusta un caballero, que es muy interesante Que sea un buen amigo, pero que sea un buen amante Que importa a mí los años de más A mí me gustan más flores De esos que llaman señores De los que me abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me duela loca Los besos que quiera darme